C-17K-2 C-17K-2, el rompe récord, el cometa entrante activo más lejano jamás visto, eléctricamente conectado a nuestro sol. Incluso así de lejos se convierte en Cachina, la estrella azul. Este va a ser un cometa importante que se viene. Ha habido muy poca cobertura de esto desde que se reportó y me pregunto, ¿por qué? Si fuera tan activo eléctricamente así de lejos, se le debería dar seguimiento mes a mes a como la intensidad incrementa y empiece a generar una cola y que tenga el mismo color que Cachina, la estrella azul. Y es muy interesante que esté vagando nuestro sistema solar en este momento con todos estos cambios increíbles en nuestro planeta. Y esta estrella azul es supuestamente un marcador de los tiempos de cambio y esto está pasando en este momento. No puedo creer que son todas estas tonterías al azar. El punto azul a la izquierda, enero de 2020, es donde el cometa está en este momento. Va a estar alcanzando su punto más cercano a nuestro planeta en julio de 2022. Así que estará intensificándose en luminosidad en cada uno de los meses mientras nos movemos de ahora al siguiente año y medio. La cantidad de cambio en el próximo año y medio va a impactar a nuestras sociedades en este planeta. Así que cuando este Cachina, la estrella azul, llegue a nuestros cielos y nuestros cultivos se estén perdiendo con todos estos patrones severos de corrientes de chorro y todos los acontecimientos tumultuosos en nuestro planeta y tengamos la llegada de una señal en los cielos de la que se habló en las profecías Hopi, esta va a ser una señal que impactará a nuestro planeta. Hay algo históricamente excepcional sucediendo ahora mismo. Los planetas y las estrellas están cambiando a posicionamientos drásticos de alineación nunca antes vistos en la historia registrada. Y estos dramas celestiales están reflejando el caos político, financiero, social y cultural aquí en la Tierra. En los últimos 140 años, todas las principales conjunciones de alineación planetaria cayeron en los signos astrológicos de la Tierra, pero durante los siguientes 140 años caerán en signos aéreos que marcan la edad de Acuario, como hemos discutido en esta serie. La última vez que sucedió la conjunción de Júpiter, Saturno, Plutón, duró unos meses hace 3000 años, en 1894 a.C., cuando se nos dijo que los grandes imperios Babilonio y Sumerio se levantaron. Se alinearán tres veces diferentes solo en este año 2020. El 12 de enero veremos la conjunción de Saturno y Plutón, la cual normalmente sucede una vez cada 35 años. El 4 de abril, 30 de junio y el 12 de noviembre veremos la conjunción de Júpiter y Plutón tres veces, la cual sucede normalmente una vez cada 13 años. Veremos un eclipse anular de sol en el solsticio de verano del 21 de junio, después de tener un eclipse solar en el solsticio de invierno del 21 de diciembre de 2019. Por último, en el solsticio de invierno del 21 de diciembre veremos la alineación de Saturno-Júpiter, la cual normalmente sucede una vez cada 20 años. Ocho raras conjunciones de alineación en un año, más un eclipse solar. Las palabras lunático o luna si en inglés, viene de luna o lunar como las personas se ponen locas durante la luna llena. Pero no hay palabra para describir para lo que va a pasar durante estas alineaciones energéticas, muchísimo más extensas e importantes este año, de las cuales no se ha escuchado en los registros astrológicos. Pero echa un vistazo alrededor del mundo hoy en día. Este lugar parece haber completamente perdido su trama verdaderamente. ¡Suscríbete al canal!